Buenos días muchachones, aquí estamos con un nuevo video, como les prometí, voy a enseñarles a hablar inglés, sí que sí. Vamos a comenzar, este video va a tratar de los colores en inglés. Va a ser un video un poco dinámico para que puedan relacionarlos y sea más el aprendizaje que tengan. Y vamos a empezar con el color rojo. El color rojo en inglés se dice red. Red. ¿Ven los guantes? Este es el color red. Repitan conmigo. Red. Red. Thank you. Y prosigamos con otro color. El color que le sigue va a ser el color azul cielo, no azul, ni azul fuerte. Azul cielo. Azul claro. Sigamos. El color de esta camisa es color azul cielo. Light blue. Repitan conmigo. Light blue. Light blue. Light blue. Ok. Thank you. Sigamos con el siguiente color. El color que sigue va a ser el verde. color verde. Color verde. Color verde. Es el color de la patria, de nuestro equipo de fútbol. Green. Green. Repitan conmigo. Green. Ok. Thank you. Sigamos. Ok. El color siguiente va a ser... Black. Black. Color negro. Y vamos a utilizar a mi mascota. Tomasito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bien. El color de este perrito es Black. Black. Mira la cámara. Yeah. Black. Color negro. Repitan conmigo. Black. Black. Ok. Thank you. Sigamos. El color que sigue va a ser el rosa. Rosado. Rosita. El color de Patricio. Esta vez vamos a utilizar un cepillo. Miren. Es muy práctico y sirve mucho. Puede peinar cepillos y cepillos y más cepillos. El color que está utilizando... Mira si... El color que está utilizando... El color que está utilizando mi compañero es color rosa. Pink. Repitan conmigo. Pink. Pink. Ok. Thank you. Sigamos. El color que sigue va a ser... El amarillo. Así es. El amarillo. Color del sol. Yellow. Yellow. Repitan conmigo. Yellow. Yellow. Ok. Para hacerlo un poco más dinámico. Stuff. Stuff. Yellow. Y aquí tenemos... Un bananón. El color amarillo. Yellow. Yellow. Repitan conmigo. Thank you very much. Orange. El color que le sigue... Es el naranja. Color naranja. Color naranja. Igual que la fruta. Orange. Orange. Repitan conmigo. Orange. Orange. Thank you very much. Orange. Bien. Ahora seguiremos con el café. Así es. El color café. Café mierdoso. Café de popó. Sigue el café. Color de la cachucha. ¿Lo ven? Brown. Repitan conmigo. Brown. 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 Thank you very much. El color que le sigue va a ser ahora el azul. No azul cielo. No azul claro. Azul. Simplemente azul. Vamos a utilizar la tina. Vamos a utilizar una tina en la que pueden bañar a su bebé. Esta tina tiene un costo de 20 dólares. Es muy práctica. Muy efectiva. Y le pueden meter mucha agua. Y dos, tres bebés. Repitan conmigo. Blue. Blue. Thank you very much. El color que le sigue va a ser ahora un azul más oscuro. Un poco más oscuro. Por favor. ¿Ven el azul de la corbata? Este azul es el color dark blue. Acércate un poco más, compañero. La cámara, por favor. Disculpen su torpeza. Ok. Es dark blue. Ni más ni menos. Repitan conmigo, por favor. Dark blue. Dark blue. Ok. Thank you very much. Ok. Y ya para cerrar este video y esta lección con bloche de oro. Sigue el color blanco. Así es, el color blanco. Como mi camisa. Vamos a utilizar mis huevos para presentárselo. Sí, así es, mis huevos. Por favor. Mis dos huevos son color blanco. O sea, white. White. Repitan conmigo. White. White. Thank you very much. Bien, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por ver el video. Si quieren suscribirse, se los agradecería mucho y me apoyarían para ir creciendo más el canal y así ser más en la comunidad y enseñarles a muchas más personas y ampliar lo que es la ayuda ahora sí, ya que estos videos son gratuitos y toda la pasión que le dedico es para todos ustedes, para que los disfruten y no se aburran y aprendan mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!